Este va a ser dos años más de su vida. Es pequeñino, es más grande. Es dos meses más joven que el de Miguel. Y tres más que el de Miguel. El de Miguel tiene 27 y el de Miguel tiene 25. No, el mío seis meses. ¿Para qué se hace para hacer esta parada? Anda muy graciosa. De bulto vaya ahí. ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da, no? Sí, con el caballero. De Peralta, de Peralta. Los caballeros de Peralta. Un día, buena tancada, eh. De las... Al punto que las viven a los 50. Pero el que... De 50 a pasos de eso... O ya ves, Borja, si da los 50, llega el Corpón. Dejeme ver el que acontece. Sí, sí y yo... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El cachorro promete. No sé qué ha dicho, perdóname. ¿Habéis acabado con los mismos puntos? Ya le he dicho yo, tranquilo que si veo que me paso freno un poco. ¿También? Madre mía. Se nos ha sobrado vestir. Podemos guardarlos por seco. ¿Se puede meter una bolsa de hueso? Una bolsa. Si no le basta de este miguelo, se lo podría matar. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Se puede meter? ¿Se puede meter? ¿Se puede meter? ¿Uy? ¡Vamos! 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 ¡Vaya, calla que tengo yo el estómago fatal! Sí, se senta mal. Yo no lo comía, yo no lo comía. Yo no lo comía, yo no lo comía. Yo me enseñaba a saber cuatro sueños. Solo lo pienso y no lo quería pensar. Me estoy cuidando todos los días y todos como saliendo. Yo no lo comía, yo no lo comía. Que hacía la misa. Diego, por favor. Yo aguanto esto. Pero, a lumbia con chorizo y orejas. Y a los mierdas. fast. ¡Aport! Horse. A pie. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.